Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque me rayo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ya la aborrecí La trataba con mi sensibilidad y sabía que procedía Y yo no le doy motivo para que se portara así Si yo ya nunca la trataba la tratada Y la heredita yo daba que me quisiera Tan acentemente como yo la trataba Y estoy de bocarazón de Portugosera De todo caso perdona mi gran equivocación De todo caso perdona mi gran equivocación El otro día me contaron que me odia por el color El otro día me contaron que me odia por el color El color moreno no me teme Pero perdona mi equivocación Y así no haber hecho El otro día me contaron que me odia por la noche Y así no se supione